Incertidumbre, miedo, desconfianza y pesimismo. Eso es lo que generó la elección de Gustavo Petro en los colombianos. Y lamentablemente su gobierno desató el pánico económico. A eso es lo que yo he llamado efecto Petro. Alza de los precios de los alimentos, el costo de vida, la desconfianza para invertir en Colombia, lo que se traduce además en pérdida de empleos, la devaluación del peso colombiano, el aumento del costo para los pequeños empresarios, desde un tendero, por ejemplo, hasta una madre de familia que confecciona y vende ropa. Esto y mucho más son las aterradores consecuencias del efecto Petro. Cuatro consecuencias del efecto Petro. El senador Uribe, si le digo, está totalmente equivocado en sus números. Yo quiero señalar nuevamente, nuevamente, desafortunadamente no traje el gráfico, el margen de riesgo de Colombia a través del ENVI. Hoy es el mismo que teníamos a comienzos de gobierno. El aumento del ENVI se dio durante el gobierno pasado por la pérdida de grado de inversión. Que queda absolutamente claro. Mire las cifras, por favor, y además mire las recientes, porque usted parece que mire solamente las negativas. Mire las recientes para ver qué ha pasado ahí. Y lo mismo le señalo sobre el CDS. De hecho, el gráfico que mostró el gerente, sobre los créditos de Fonsuab, mostraba la caída que ha habido. La verdad es que hoy en día estamos más o menos al mismo nivel de, digamos, de comienzos de gobierno. O sea, realmente ahí no ha habido, digamos, y como digo, entrada de capitales ha habido, repito, ampliamente. O sea, nosotros no tenemos ningún problema. Más aún, quiero decirle una cosa. En términos de imagen de país. Ayer tuvimos una demanda por nuestro bono de 4.300 millones de dólares. O sea, casi tres veces lo que vendimos. O sea, demanda, más aún, demanda hubo, amplia demanda. Y le digo, yo que me paso bastante rato hablando con los bancos multilaterales y con los bancos privados, le voy a decir, lo que quieren es prestarle plata a este país. O sea, no hay ninguna desconfianza que uno observe en los mercados financieros internacionales. O sea, aquí son, digamos, digo, como digo, reitero, el Banco Mundial de Lisbeth nos ha ofrecido garantías para créditos amplios. O sea, más aún, algunos bancos privados nos han ofrecido garantías. O sea, que no hay, digamos, desconfianza. Y, digamos, el Banco Mundial, por ejemplo, para poner un caso concreto, un crédito que tengamos de 500 millones de dólares, que fue la Comisión Interparamental del Crédito Público, inmediatamente nos dijeron, sobrevamos en mil millones este año. O sea, digamos, el Banco Mundial, el BID, la CAF, más aún, el Banco de Desarrollo, el Banco Francés de Desarrollo, la CAFW. Bueno, en fin, digamos, le puedo seguir nombrando entidades financieras que le han ofrecido crédito a Colombia. O sea, disponibilidad de crédito... Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.